Voy a cantarles el corrido de un valiente, muy conocido en todo el Salvador Era apreciado por todita la gente, que era esta tierra de todo corazón Era admirado por todos sus soldados, y muy temido por la subversión Y al escuchar su nombre los terroristas, salían viendo buscando protección El coronel Domingo Monterrosa, era un guerrero por la paz y libertad Tenía en su sangre de venencia de valiente, en su barrio siempre hago atlacar En las montañas al prender a sus soldados, siempre buscaban los traidores sin parar Como sabían que era un soldado afamado, de hombre a hombre nunca le iban a ganar Los terroristas adientrados en traiciones, querían vencerlo a como diera a dudar Sin importar la vida de otros inocentes, le dieron muerte en un cobarde plan Desde las nubes en su pájaro de fuego, como aguilucho perseguía al enemigo Y sin saber que en su nave iba a la muerte, vendió su vida sin poderse defender Y aquí se mira el corrido de un valiente, vendió su vida luchando por la paz Y en nuestra lucha monterrosa siempre vine, y tu hazaña nunca debo de olvidar